Se busca la salida de Nicolás Maduro del poder. Elliot Abrams, encargado del asunto de Venezuela en Estados Unidos, aseguró que hay integrantes del régimen de Maduro que están haciendo consultas muy serias sobre el plan de Estados Unidos para una transición. Abrams se ha referido a que hay avances en este tipo de conversaciones. Por supuesto, es evidente que el régimen va a negarlo siempre, pero eso no es importante. Lo importante es que se están dando discusiones privadas dentro del ejército, en el país. Estamos hablando del afán de los militares. Por supuesto, siempre se cree que Padrino López podría o no estar a favor, pero nadie sabe, es un misterio. Para Nicolás Maduro, Padrino López es un misterio también. Ya en el pasado lo traicionó, así que se cuenta con un Padrino López o si no, con otros generales. Al final, cuando Padrino López sepa que las acciones de Estados Unidos van, entonces él tendrá que ponerse del lado correcto. Este Elliot Abrams ha rehusado dar los nombres, pero ha dicho que se trata de gente que está muy dentro del círculo de Nicolás Maduro. Por supuesto que también hay otros chavistas fuera del régimen que están haciendo este tipo de preguntas. Al parecer, si el régimen está dispuesto a negociar, se podrían reanudar algún tipo de diálogo entre gobierno y oposición. Pero siempre, y así ha sido enfático, que la salida de Maduro es la condición para iniciar estos diálogos. O sea, que no habrá diálogo hasta que Maduro primero salga, para entonces lograr una transición. De hecho, ya le indicó a Nicolás Maduro que puede exiliarse a Cuba, Rusia o Turquía, países que no tienen tratado de extradición con Estados Unidos. Y tiene que saber, porque lo ha repetido Elliot Abrams, que las opciones militares existen. Entonces, lo que le queda a Nicolás Maduro sería negociar esto. Irse a estos lugares donde no hay tratado de extradición. Porque William Barr sí va a seguir con los cargos de tráfico y buscando detener a Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.